Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Mujer Integral. Les habla Álvaro Silva y en esta oportunidad vamos a hablar un poco con más detalle de lo que tiene que ver con el tratamiento de otra de las patologías más frecuentes de piso pélvico, como es la incontinencia de orina de esfuerzo. En videos anteriores conversamos bastante sobre las causas de la incontinencia, cuál es el motivo de consulta más frecuente, cómo se hace el diagnóstico, pero hablamos muy poco de las alternativas de tratamiento, que es lo que voy a enfocarme en esta oportunidad. En su momento habíamos comentado que existen varios tipos de incontinencia y una de ellas se llama incontinencia de orina de esfuerzo, que clásicamente es la paciente que refiere que cuando tose, estornuda, se ríe, levanta peso, sube escaleras, hace ejercicio, baila o hace cualquier maniobra que implique fuerza, tiene una pérdida involuntaria de su orina. Generalmente esto hay maneras muy sencillas de diagnosticarlo haciendo un buen interrogatorio y un buen examen físico. En algunas oportunidades tenemos que apoyarnos en un estudio que se llama urodinamia, que permite clasificar el grado de severidad que tiene esa incontinencia de orina de esfuerzo. El punto es que una vez que se confirma el diagnóstico, la alternativa de tratamiento es quirúrgica y hoy en día la técnica más usada es una cirugía que se cataloga como mínimamente invasiva, que se hace por abordaje vaginal en la cual se coloca una especie de cinta que se coloca debajo de la uretra, la uretra es como que el conducto por donde sale la orina desde la vejiga hacia el exterior y funciona como una especie de llave de paso que se daña cuando se dañan los elementos de sostén del piso pélvico que ya hemos hablado. Entonces el tratamiento básicamente consiste en colocar una cinta debajo de la uretra media, aunque por eso se llama sling suburetral, que básicamente lo que funciona es creando, reforzando esa estructura que se dañó para que esa llave de paso no quede debilitada y no haya el escape de orina con los esfuerzos. Es una cirugía relativamente rápida que no sobrepasa los 30 a 45 minutos, con una tasa de éxito entre 80 y 85%, con una duración en promedio superior a los 10 años, con una recuperación inmediata bastante buena, las pacientes la gran mayoría de las veces se van de alta al día siguiente, con muy poco dolor, muy pocas molestias y tienen que guardar un reposo relativo entre 4 y 6 semanas durante las cuales no deben hacer grandes esfuerzos físicos y deben tener abstinencia sexual, pero apartando eso la paciente desde el momento del alta puede llevar una vida bastante normal, de manera pues que si usted tiene este tipo de problema no duden en consultarlo para evaluarla, llegar al diagnóstico y ofrecerle esta alternativa de tratamiento para mejorarle su calidad de vida. Recuerden que si desean aclarar cualquier duda estamos a la orden en nuestras redes sociales arroba mujerintegral.sl en Instagram y Facebook, así como en la página web www.mujerintegral.cl y a partir de ahora en Spotify en Mujer Integral Ginecología. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.